¡Hola! Sin Rodeos está acá, lista y dispuesta a programar un tema más. Hoy, mis papás y su separación. Qué difícil debe ser enfrentar una situación como esta. Si tú ya lo viviste, si lo estás viviendo, si crees que es algo que vas a vivir en un futuro, escucha este programa. Las respuestas van a estar en total apoyo y ayuda a tus emociones, a tus sentimientos, a lo que estás viviendo y a lo que estás sintiendo. Qué importante es que hablemos de esto, que no lo reprimamos, que no nos avergüence tampoco, que no digamos, bueno, está sucediendo, pero que nadie lo sepa. Y no lo voy a hablar con nadie porque no quiero que nadie me vea vulnerable. Creo que ya es momento de quitar esto, de dejarlo a un lado y empezar a enfrentarlo, a saber cómo podemos crecer como personas y cómo esto no nos puede limitar. Dios tiene una promesa preciosa en su palabra que el pastor Yarrón nos dirá a continuación. Así que, por favor, quédate con nosotros. Comparte este programa. Espera a que otros amigos y amigas más lo escuchen y ellos también puedan escuchar esas respuestas que seguramente necesitan en su vida. Acompáñanos. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy tenemos el tema. Mis papás y su separación. ¿Es una situación que ha llegado a tu vida? ¿O crees que podría llegar a tu vida? ¿O es algo en lo que has pensado no va a pasar, pero al pensarlo te duele mucho? Bueno, hablemos de esto. ¿Por qué la separación de papá y mamá llega a interrumpir nuestra vida emocional de una manera en la que pareciera no tener vuelta atrás? Bienvenidos, Yarrón, Lidia. Qué bueno que estén por acá. Nuestro querido orientador espiritual, el pastor Yarrón Guzmán. Y nuestra orientadora psicológicamente, nuestra psicóloga Lidia González de Norato. Bienvenidos. ¿Cómo están hoy? Bendito Dios, bien, contentos y agradecidos por la oportunidad de estar en este programa y tratar un tema creo que muy importante. Totalmente. Y complicado. Los dos saben decir. Los dos sabemos de ello y sabemos por qué lo decimos. Hola, es un gusto poder estar nuevamente con ustedes en un espacio seguro en donde definitivamente podemos entenderles porque también somos humanos y puede ser que, aunque ustedes no lo crean, hemos pasado por situaciones similares. Así que, gracias por la oportunidad de poder estar acá. Gracias a ustedes. Igual a ustedes, amigos, si creen que conocen a alguien, un cercano suyo o cercana suya que podría interesarles este programa y que podría ser reconstrucción emocional para ellos, compartanlo. Ahora, estamos en un punto en el que papá y mamá ya se separaron. Sí, ya sucedió esto. Yo sé que el previo a la separación también es algo que se debe hablar, pero asumiendo que ya sucedió, ¿cuáles son algunas de las señales de estrés o trauma que los hijos o hijas pueden experimentar durante la separación de los padres, licenciada? Bueno, ahorita que mencionabas lo antes, ¡ay, qué complicado! Bueno, dependiendo de la edad, Gaby, todo va a depender mucho de la edad, de si es adolescente, si es un joven o si es un niño. Regularmente, si se da, saben que es muy triste, pero el fin de semana unos amigos nos invitaron a cenar después de esos cedad jóvenes y la mayoría, empezamos a hablar de cuánto te llevábamos casados, ellos llevan 11 años y nosotros estamos por cumplir 12 y es como que sí, lo logramos, ya pasamos la etapa y empezamos a hablar de que muchos de nuestros amigos que sondean nuestra edad, la mayoría ya se separó, la mayoría está separado y empezamos a hablar y llegamos a la conclusión que quienes más sufrían eran los hijos y entonces ahorita viene el asunto, dependiendo de la edad. ¿Qué puede manifestar un niño? Muchas regresiones, si ya avanzó en alguna etapa de la vida, tiende a regresarse, a hablar como bebé, a hacerse pipí, a hacerse popó, a comerse las uñas, se le empieza a caer su cabello, puede tener estado de ansiedad, de mucha depresión, de mucho estrés, mucho sentimiento de culpa. ¿Por qué? Ok, aquí lo divido en dos. El sentimiento de culpa puede venir porque por mi culpa mis papás se pelearon y es por mi culpa, o sea, yo tengo que ver y cómo lo resuelvo. Yo la arruiné. Segundo, ¿mami estará bien sola cuando estoy con papi? Mejor me voy con mi mami. ¿Mi papi estará bien? ¿No me extrañará cuando estoy con mi mami? Entonces me regreso para acá. Culpa porque en algún momento no sabe cómo está mami, no sabe cómo está papi y quiere resolver, no solo el hecho de que se hayan separado o sentirse culpables, sino que también lidiar con las emociones de uno, con las emociones del otro y dependiendo de la edad, el niño no sabe expresar sus emociones. Claro. Y entonces, ¿cómo le hace? Las vive y entonces se pone rebelde, irritado, no quiere estudiar y entonces todo va a depender sí o sí de la edad en donde suceda esta separación. Con lo que usted nos está hablando en la etapa de hijos e hijas, yo no sé si me equivoco mucho en pensar que la más dura es la adolescencia, porque el adolescente per se ya está sufriendo un choque de emociones, de querer experimentarlo todo. Está viviendo su etapa a su máxima potencia. ¿Y llega algo como esto, colisionar? ¿Cómo funciona ahí? ¿Cómo es con un adolescente la separación de papá y mamá? Ok. En un adolescente y un joven va a tener mucha similitud porque precisamente están en una etapa de experimentación. Y definitivamente creo que todos, todos, bueno, yo vengo de padres separados. A los 21 años, más o menos, 18 se separaron mis padres y fue un choque emocional espantoso porque siempre quise tenerlos juntos. Muy difícilmente es que tengas a tu familia y se vaya a separar. Eso es bien complicado. Y ahora lidiar todavía con que hoy me toca ir con la novia de mi papá y luego voy a ir con el novio de mi mamá. En realidad es un choque emocional bien fuerte. Y no estamos juzgando a nadie, sino que es que veamos el trasfondo de lo que puede llegar a pasar. ¿Por qué? Porque nosotros podemos pensar en nosotros mismos como adultos. Yo ya no puedo con ese matrimonio. Me voy ya. Nos dejamos. Pero quedan ellos acá sin saber qué hacer. ¿Qué es lo que hace un adolescente o qué es lo que vive un adolescente? Si era rebelde, ahorita es más rebelde. Si era depresivo, puede caer en una depresión mayor. Puede caer en trastornos alimenticios porque el alimento es afecto. Lo mismo que un joven puede caer en lo mismo, con los mismos problemas emocionales, exactamente por esa misma línea de ansiedad, de depresión, de estrés crónico mal manejado, puede caer en esa línea. Pero ojo, acá viene a darse mucho el asunto de las adicciones. ¿Por qué? Porque hay carencias afectivas y entonces tendemos a sustituirlo con el alcohol, con las drogas, con amigos. Bueno, y ahora hablando de adicciones, solo quisiera hacer esta pequeña invitación. En la última semana tenemos una semana muy especial para hablar sobre la concientización. Este es el mes de la concientización en contra de la drogadicción. Y pues es importante hablarlo porque en situaciones como estas entramos a este tipo de adicciones y el problema no es entrar, el problema es que ya no hay un retorno y ya no tenemos un control. Y ahí es donde las cosas empiezan a ser más pesadas. Lo que comenzó siendo algo que podría solucionarse, se fue transformando en algo que está lejos de solucionarse. Ahora, pastor, ¿cómo puede la fe o la espiritualidad ayudar a las personas a encontrar consuelo durante una separación de padres? Entonces, hablemos de los hijos. Sí, brindarles círculos de apoyo. La iglesia adventista tiene, digamos, programas bonitos, como por ejemplo, sus mismas clasesitas de niños. Lo del Club de Conquistadores ayuda muchísimo, ayuda a distraer bastante. Y los niños o los adolescentes pueden sentirse parte de un grupo. Porque cuando se pasa por un divorcio como hijos, no lo voy a hablar desde la postura de esposo, de hijos, buscas pertenecer a alguien. Es decir, tienes un modelo. Y en el caso de los caballeros, el modelo es su papá. Y cuando no lo tienen, naturalmente vas a buscar un modelo. Entonces, los jóvenes lo que están buscando es a otros jóvenes. O a veces va a tocar que se relacionan mucho con personas mayores que ellos. Así que dentro de la iglesia pueden encontrar esos círculos de apoyo. Así que la iglesia, sin duda alguna, puede brindar un apoyo. Y espiritualmente, pues llevar a las personas a un acompañamiento con la palabra del Señor. A digerir de una mejor manera esa situación complicada. Sí, yo creo que lo que sucede en este tipo de situaciones es cuando papá y mamá se separan, nos sentimos las personas más solas del mundo. Porque yo ya no soy parte de ese problema como tal, sino que mi papá y mi mamá se pelearon un día y ese día decidieron que se iban a separar. Y es entre ellos. Entonces están envueltos en su problema. Y el hijo o hija queda afuera. Y ese aislamiento es el que le hace sentir a uno deprimido, triste, frustrado, enojado, poco querido. Ahora, yo sé que los papás muchas veces se envuelven en sus problemas y están dentro de este lío. Pero ¿cómo ellos también pueden ayudar a los hijos a afrontar esta separación? Digamos que papá y mamá sí o sí se tienen que separar. Porque ya no es funcional. ¿Cómo podemos abordarlo con los hijos? Ok, debe de haber una madurez y una sanación. ¿Por qué? Porque tienden a desplazar sus sentimientos de enojo. Y mucho cuidado con ello. Recuerden que hemos hablado en algún momento de que nosotros, incluso Elena G. de Juay lo menciona, que nuestros padres hicieron lo que pudieron con lo que tenían para educarnos. Y no tenemos el derecho de juzgarles. Porque hicieron lo que podían con nosotros. Pero es triste. Pero cuando estamos muy lastimados de nosotros sale mucho veneno. Y sobre todo nuestras palabras. Y cuando los padres se separan, en algún momento mamá puede venir y decirles, es que te pareces tanto a tu papá. Y todas esas palabras pueden llegar a lastimar muchísimo. O estamos muy enojados y lo desplazamos directamente a ellos. ¿Qué tendrían que hacer? Tener un divorcio sano sería que ambos se sentaran a hablar de que la situación ya no se puede. Y que los hijos estén con ellos y puedan no enterarse de todo. Porque hay cosas que nosotros no estamos listos para escuchar como hijos. Por ejemplo, venir y decir. Porque un niño, tú mencionabas algo bien interesante. Estaban peleando. ¿Qué porcentaje escucharía un hijo y con qué se quedaría? ¿Escuchará y va a entender el 100%? No. Se va a quedar con lo que más le afecte. Y entonces con ese porcentaje él se queda y no sabe la realidad. Y que venga papá o venga mamá y le sume y hable mal del papá o hable mal de la mamá. ¿Cómo voy a quedarme yo y decir mi mamá es una bruja, mi mamá es una mala, lo echó? O al revés, mi papá es un malo, nos dejó por otra. Y entonces ya es complicado porque es lidiar con mis sentimientos. Con que se fue mi papá, pero mi mamá también fue mala. Y entonces ¿con qué me quedo? Sí. Entonces es bien complicado este asunto. ¿Qué sería lo más, lo mejor que pudiésemos hacer nosotros si ya no queremos estar con nuestras parejas? Cerrar un capítulo y ahí abramos otro. Hablar con nuestros hijos de qué pasó en lo que podamos. Me enamoré de alguien más, pero yo lo que sí tenemos que hacer es venir y decirle a nuestros hijos, no eres el culpable, yo te amo y pase lo que pase tu mamá y yo te vamos a amar. O sea, yo seguiré siendo tu papá y yo seguiré siendo tu mamá. Exactamente. Y darle la oportunidad que ambos puedan relacionarse de una manera sana sin tener que ponerle responsabilidad más al papá o más a la mamá, sino que un equilibrio, una muy buena comunicación ayuda mucho. Bueno, si no pudieron ser buenos padres, que sean buenos amigos y críen buenos hijos. Sí, que eso sería maravilloso y que los hijos puedan estar como estables en esa relación. Porque imagínense que era un hogar violento y ya separados pueden tener una mejor relación. Qué rico, qué rico tener a mis papás separados, pero bien. Ajá. ¿Verdad? Entonces, ¿cuáles son las estrategias? Sí o sí, recomendación. Si hay en algún momento, tienen que separarse, busquen ayuda. Busquen ayuda. No es necesario tener toda la vida un psicólogo, toda la vida. No, no, no. Es solo este episodio para que el niño sepa. Como una orientación. Exacto, qué es lo que está pasando. Hay muchos cuentos que hablan del divorcio. O sea, papá oso se va de la casa. Y entonces el niño va asimilando las cosas. ¿Por qué creen que un niño ve una película y la ve, y la ve, y la ve, y la ve? Porque en el primero, y eso lo aprendí en este fin de semana, y sé que quien me está oyendo dirá, ah, eso yo se lo enseñé. Porque es una nuestra fiel oyente y la amamos mucho. La primera vez que ve una película, lo ve y entiende una cosa. En la segunda, lo ve y entiende otra cosa. Y hasta que la ve 200 veces, es como que, ah, ya entendí. Un niño va asimilando una película, sí. Por eso, para una evaluación neurológica, se le pone al niño a ver una película y que nos diga que entiende. Lo mismo pasa con los cuentos. Los niños pueden proyectarse a través de los cuentos y pueden asimilar de mejor forma lo que está pasando. Ok. Bueno, sí, no es una decisión que se deba tomar a la ligera. No, no. No es como decir, ¿sabes qué? No estamos funcionando, no da para más, pero vamos a seguir manteniendo a nuestro hijo o nuestra hija. Y con eso hacen la salvedad, como de, sí vamos a estar para ellos, pero no tomamos en cuenta su salud emocional, que en este caso es todo lo que estabas mencionando. ¿Iba a agregar algo, Pastor? Sí, es que me hacen ruido varias cosas, ¿no? Lo que sucede es que hoy en día, en el mundo en que vivimos, la separación ya se vuelve normal. Y hay que, de acuerdo a la perspectiva bíblica, es anormal. Ok. Porque la Biblia dice, lo que Dios unió no lo separará el hombre. Y cuando se refiere no lo separará el hombre, se refiere que no debe haber una tercera persona. Es decir, no debe haber una tercera persona que tanto por el lado de la mamá o del papá se pueda infiltrar. Creo que nosotros, en lugar de esforzarnos más y trabajar para llevarnos de una mejor manera ambos, pareciera ser que los matrimonios pierden muy rápido la batalla. Es decir, piensan que es más fácil abandonar la batalla y a veces tal vez la batalla más es entre... Piensan, no están claros que la batalla es contra un enemigo que los está afectando a los dos y a veces ellos piensan que la batalla es uno contra otro, ¿verdad? Ese es un punto que también es parte de una cultura hoy en día en el mundo que vivimos. Los medios masivos de comunicación nos hablan tanto quizás con buenas intenciones de que los hijos de padres divorciados puedan llevar una mejor vida, pero hacen también como mucho hincapié de que, bueno, es natural separarse. Y realmente no es natural. Si fuera natural, no afectaría. Y tenemos cantidad de niños, adolescentes, jóvenes y aún adultos separados. Se han dado casos de personas que incluso ya tienen su propio matrimonio. Hijos que ya tienen su propio matrimonio. Y por alguna razón sus padres se separan. También les afecta, aunque ellos no están directamente. Así que la licenciada, imagino que con su experiencia tendrá cantidad de casos. O sea, no es normal. Entonces, ¿qué quisiéramos mencionar esto? Si tú eres un hijo de padres divorciados, separados o a punto de divorciarse, bueno, ten la confianza que la palabra de Dios dice, aunque padre, madre me dejaren con todo Jehová, te recogerá. Estás en las manos del Señor. Ahora, padres, si ustedes están en ese proceso o ya pasaron por ese proceso, bueno, tampoco es nuestro propósito juzgarles, pero yo creo que una, digamos, una pareja de padres separados, ¿cómo sería? Esposos separados, ¿verdad? Una pareja que se ha separado. Pero va a tener que trabajar el doble o el triple de lo que harían si estuvieran juntos. Tiene que trabajar para darle una calidad de vida a los hijos. Es decir, antes solo con el acto de presencia el hijo podía decir, aquí está mi hogar y siempre va a ser su lugar de refugio. Solo con el acto de presencia. Pero cuando se separan, más de alguno tiene que partir de casa y ya la licenciada lo decía, con alguien se va a quedar. O van a ir con papá o van a ir con mamá. Desde ahí ya está siendo disfuncional. Tercer aspecto, bueno, en ese aspecto, como he mencionado, tiene que ser un doble trabajo, tal vez triple trabajo, hacerle sentir realmente que aunque alguien partió de la casa, jamás se ausentó de la vida. Ni papá ni mamá se deberían de asentarse de la vida del hijo. Jamás, jamás. Es más, jamás hable un cónyuge mal de su cónyuge. Lo que fue la diferencia, si fue algo muy grave, que solo los dos saben y que ya eran irreconcidables, jamás debería saberlo el hijo, jamás. Lo que menciona la licenciada de decirle, ah, tú te pareces a tu papá, tú te pareces a tu mamá, todo lo que tu mamá dice, sos vos. Recuérdese que uno se siente orgulloso de ser parecido a sus papás. Pero si te lo hablan desde una perspectiva negativa, va a haber un choque, va a haber un choque y ahí es donde entran quizás como las, la ira, el enojo y donde los hijos comienzan a buscar quizás este situaciones fuera de lo normal para poder sentirse satisfechos. Algunos buscan drogas, otros amistades, otros van a otras cosas. Entonces, yo creo que debemos hacer muy hincapié en eso, padres, trabajar muy duro en eso. Y el divorcio no es la primer salida. A veces solo muchos padres tienen que, ya no vieron otro camino y tuvieron que separarse. Pero yo les invitaría a que agotaran todos los recursos. Y recuerden algo, cuando vivían solos, pensaban solo en ustedes. Cuando noviaron, ya pensaban en la novia. Cuando se casaron, ya pensaban en los dos. Cuando tuvieron hijos, ya antes de ustedes estaban los hijos. Y alguien dice por ahí, hasta en los medios de comunicación se dice, no, pero no por los hijos tienes que estar siempre en el matrimonio. Bueno, esa es una razón para poder transformar todo lo negativo y convertirlo en algo bueno. Son una buena razón. Así que es muy importante tomar en cuenta eso porque a veces entre pareja solo se está viendo egoístamente. Yo ya no me siento bien con tu mamá. O la mamá, yo ya no me siento bien con tu papá. Y por eso tenemos que separarnos. O sea, está el egoísmo. Yo ya no me siento. Y entonces el hijo dice, bueno, tú te sientes mal con papá. Tú te sientes mal con mamá. Y no me han preguntado a mí cómo me siento yo sin los dos. Entonces, eso es un punto para los padres, ¿no? Yo sé que el programa está tratando qué hacen los hijos. Pero también un consejo para padres que nos escuchan, que dicho sea paso, muchos escuchan a través de la radio, ¿no? Poner mucha atención a ello. E hijos, ustedes tengan la seguridad que la separación de un padre jamás ha sido culpa de ustedes, aunque lo hayan escuchado de sus padres. Con todo respeto, si su padre dijo, por ti nos separamos, está totalmente equivocado. Jamás eres la razón por la que unos padres se separan. Pastor, yo lo escucho y puedo comprender esto. Dios, gracias. Hemos sido guiados bajo su palabra, ¿verdad? Pero, ¿qué hay de aquellas personas que justo ahora están escuchando y sí pasan una separación? Usted menciona que no es algo natural, es algo que Dios no instituyó. O sea, Dios dijo hombre y mujer. Y es el ideal de vida familiar dentro de una fe cristiana. Pero para aquellos que no tuvieron otra, como usted lo dijo, agotaron todas las alternativas y tuvieron que llegar irreparablemente al divorcio, Dios condena eso, pastor. Las familias están condenadas. No, Dios no condena eso, para nada. Dios ama a sus hijos y lo que quiere es darles calidad de vida. Pero también la vida tiene una ley. Todo lo que sembramos, cosechamos. Es decir, cuando hay algo antinatural, cuando hacemos algo antinatural, tendrá una consecuencia. Un pequeño ejemplo. Y aquí tengo una botellita. Ok. ¿Qué pasaría si yo comenzara a tomar agua por la nariz? Le va a doler. Se me podría. Se me va a doler bien. Y me voy a salpicar. Hay consecuencias. Cuando algo no es natural, ¿me va a condenar Dios porque intente tomar agua con la nariz? No. Salva las distancias con el tema tan delicado que estamos tratando. Lo que quiero explicar es que hay cosas naturales y hay cosas antinaturales. Pero el hecho de que digamos que una separación no es natural desde el punto de vista bíblico, porque lo que Dios unió no lo separe el hombre. Cuando dice hombre, incluso la misma pareja. Es decir, ni siquiera el mismo carácter de la pareja debería ser una razón para separarse. ¿En qué sentido? No estoy hablando de aguantarse. Estoy hablando de estar determinados a hacerlo mejor por transformarme a mí mismo y ser un mejor esposo para Nancy. Estoy hablando de mi matrimonio. Y Nancy va a ser un mejor trabajo para ser mejor esposa para Yarrot. Y ambos vamos a trabajar para ser mejores padres para nuestros hijos. A eso es a lo que me refiero, que no intervenga ningún ser humano, mucho menos terceras personas. Ahora, ¿qué pasa si alguien ya va a todos los recursos? ¿Lo condena a Dios? No, no lo va a condenar. Pero sí habrá consecuencias, debes saberlo. No va a ser lo mismo. No, no, no. Un hijo ya no va a crecer igual. Es que va a aprender a sobrevivir con ello. Y ahí es donde entran los especialistas. Los especialistas lo que dicen, en medio de esta situación difícil que estás, vamos a darte herramientas para que aprendas a vivir. Pero no va a ser igual. O sea, no va a ser igual. Y lo digo por experiencia. Mis padres se separaron. Entonces, yo entiendo muy bien a los amigos que nos están escuchando. Y probablemente aquí en la sala tengamos la misma situación. Y sabemos las carencias que tuvimos. Sabemos cómo las afrontamos. También sabemos que, no sé licencia, ¿cómo se podría llamar? Quizás qué mecanismo de defensa agarramos. Las cosas ya nos siguen igual. Entonces, aprendimos a vivir bajo esa circunstancia. Y a buscarle la mejor cara de la vida en medio de eso. Y cuando nos acompañamos de Dios y de personas que se preocupan por nosotros. De enfocarnos hacia lo espiritual y refugiarnos en eso. Sin duda alguna, podemos superar muchas cosas. Bien, Pastor. Gracias por esa respuesta. Y me dirige justo a la siguiente. Mecanismo de defensa le llamo a usted. La pregunta nos dice, ¿qué estrategias o técnicas de afrontamiento pueden ser útiles para los niños o niñas que están atravesando una separación de padres, licenciada? El mecanismo de defensa. Qué duro, ¿verdad? Tener que regularmente los mecanismos de defensa no todos son positivos. Regularmente, dependiendo de la edad, tenemos la tendencia a poner una barrera emocional para que nadie más nos pueda hacer daño como no lo hicieron. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Muy difícilmente podemos confiar, dar afecto, sentirnos seguros. Y es complicado, es complicado. La verdad es que si no hay un acompañamiento, las cosas se pueden tornar un poco más complicadas. Así que, si el Pastor mencionaba algo, si en algún momento hay alguien que nos escucha y pues ya no hubo solución. Y quieren mejorar las cosas, busquen ayuda para ustedes mismos y para sus hijos. Porque en realidad eso es lo que suele pasar. El Pastor tiene una familia que ama y a su esposa que ama a pesar de que vino de algo. Y lo mismo conmigo. Yo tengo a mi esposo, amo a mi esposo, amo a mi hijo y luchamos para que él tenga una infancia totalmente distinta. Y saben que amo, que amo que me diga mi hijo. Mami, yo ya estoy orando por mi esposa para que tenga un corazón noble. Mi hijo tiene nueve años y cuando me habla de cuántos hijos va a tener, le digo, porque él es hijo único. Y yo digo, yo te voy a ayudar a cuidar a mis nietos. Yo feliz de la vida, pero él ya tiene otra perspectiva. Yo, a mis 21 años, olvídense, matrimonio, una barrera emocional total. Nadie se podía acercar, nadie, porque no quería que me volvieran a hacer daño. ¿Cuáles son las estrategias que podrían utilizar los chicos? Ok, primero, padres. Es que el asunto aquí están involucrados ellos. Por favor, validen las emociones de sus hijos. Es importante. Por favor. Pero, ¿por qué estás triste ya, Roxy, la que se separó? ¿Fui yo? Totalmente, sí. Porque perdió a su papá, perdió a su mamá, perdió a su familia. Se perdió él. Porque ahora, ¿hijo de quién es? ¿Me entienden? O sea, validar las emociones de sus hijos, dejen que ellos hablen. Ustedes están en una, por dentro sé que la están pasando mal, pero imagínense si nosotros de adultos la estamos pasando mal. En una separación, un niño de 5 años, de 7 años, un adolescente en medio de la crisis, o un joven tratando de alcanzar sus sueños. En realidad, en cualquier edad llega a afectarnos mucho. Hablen de lo que sienten, lloren juntos, ¿cómo voy a saber si mi hijo está triste, si yo estoy aguantando, siendo fuerte? La fortaleza nos sirve. Ahorita necesitamos experimentar la tristeza porque la separación es un duelo. Perdimos. Perdí a mi esposo, perdí a mi esposa, perdí mi familia. Lloremos juntos. Y poco a poco, llorando y hablando, vamos a ir sanando. Validemos las emociones de nuestros hijos. Nosotros estemos muy atentos a los cambios de conducta para poder ayudar. Estemos muy pendientes de ellos, pero sobre todo validemos, te amo, te amo, te amo, te amo. Esto no tiene que ver contigo. Tu papá y yo te amamos. Tu mamá y yo te amamos. Eres lo más hermoso que Dios nos ha dado. Cuando estés más grande, vamos a poderte explicar qué fue lo que sucedió en sí. Pero ahorita, mi amor, lo que queremos es que tú sepas que ambos vamos a dar lo mejor separados para ti. Porque si no se pudo, no se pudo. Pero como decía el pastor, no es el ideal. Pero si ya estás en este proceso y eres un adolescente, la culpa no fue tuya. Pero tienes que hablarlo. Que sientes, que piensas, cómo lo estás viviendo. Si tus papás no lo validan, busca ayuda. Habla con ellos. Mira, necesito ayuda. Por favor, de verdad. Si no, me voy a ahogar. ¿Por qué? Porque yo les comentaba. Tuve una niña de nueve años que las uñas se le cayeron de sus piecitos de tanto cortisol en el cuerpo, de tanta ansiedad. Se van a enfermar. Busquemos la ayuda necesaria. Hay muchas estrategias que se pueden, que en algún momento van a ayudarte. No a olvidar que oíste que le pegaba mamá, papá o papá, mamá, que se gritaban, que se dejaron por una infidelidad. Eso no lo vas a olvidar. Vas a aprender a vivir con ello. Vas a aprender a no sobrevivir. A vivir porque no fue tu culpa. No fue tu culpa. Eso ya es de adultos. Pero busca la ayuda. Hay muchas estrategias para poder sanar, ¿sí? No las puedo abordar acá porque nos llevaríamos otro programa. Pero sí se puede salir de esto. Sí podemos, sí. Nosotros somos un claro ejemplo de ello. Claro. Bueno, y también la necesidad o la importancia más bien de tener un apoyo emocional con personas que le saben al tema. Porque muchas veces escuchamos estos consejos y decimos, bueno, voy a buscar ayuda. Pero vamos con las personas que nos dicen, mira, toma esto. Te va a hacer olvidarlo. Y sí, funciona. Te va a hacer olvidar por un rato. Te puede ayudar. Y lo olvidas. Pero al día siguiente ya me siento más mal de como me sentí ayer. Necesito más. Entonces, ese es el tipo de ayuda que debemos ir evaluando en dónde la conseguimos y cómo la conseguimos. Cuando nuestros amigos nos dicen, busquemos ayuda, nos referimos a esta orientación que nos va a ayudar a superarlo. Nos va a salir de ello, a aceptar que sucedió. Porque no podemos cambiar muchas cosas que han pasado en nuestras vidas. Pero sí podemos cambiar el rumbo o más bien la manera en cómo lo vamos a afrontar. Que es la inteligencia emocional que necesitamos. Ahora, Pastor, durante este programa ha sido vital entender que al sufrir una separación de este tipo es muy necesario buscar apoyo, equipo, comunidad. ¿Cómo podemos lograr tener esta comunidad en una iglesia? ¿Y cómo podemos ayudar a las familias que están enfrentando esta separación? Muy importante. A través de los diferentes programas. Las iglesias tienen, digamos, por ejemplo, un departamento de vida familiar. Y en el mundo en que vivimos, pues hay familias diferentes, ¿no? Hay familia de papá, mamá, hay hijos, hay otras familias solo de esposos, hay otra familia solo de mamá soltera, papá soltero. Y en algunos casos hay familias donde los hijos por diferentes razones, algunas puede ser separación por un divorcio, otras veces separación por trabajo. Porque quizás el papá o la mamá o ambos viajaron fuera del país y se quedaron los hijos con algún familiar. Son separaciones también, ¿no? Y que afectan. Así que la iglesia tiene, digamos, a través de su departamento de vida familiar, digamos, herramientas o debería también fomentar herramientas de cómo atender estos casos. Usted bien lo decía cuando hablábamos de ayuda, nos referimos a ayuda profesional que nos puedan dar las herramientas para poder hacerlo. Le mencionaba, la iglesia tiene el club de conquistadores que puede ayudarnos a reorientarnos, a darnos valores. Digamos, hay muchos que van a imitar mucho lo que ven en sus amigos. Y que ven que funciona, entre comillas. Y que ven que funciona, porque puede hacer que... Hay algo peculiar, suele pasar que muchas personas se juntan con personas que están pasando por lo mismo. No sé cómo se le puede llamar eso. ¿Quiere que le diga? Ajá, sí, por favor. Sí. Las patologías nos unen. Las patologías nos unen. Bueno, imagínese. Entonces, nos... Y si alguien tiene una tendencia a una manera de querer olvidar su dolor, con drogas, con alcohol, con qué sé yo, el otro se va a ver envuelto en ello. Así que, busquemos la ayuda pertinente. La iglesia lo puede hacer, sin duda alguna. Como pastores, de alguna manera acompañamos. Uno nota a veces cuando a un niño se le pega mucho a uno como pastor. Uno lo nota. Comienza a volverse un punto de referencia. Hay cantidad, hay cantidad de personas. Como, digamos, una dama se apega mucho a una hermana. Está buscando ese... Asociación es aceptación, ¿no? Yo creo que en algún momento, y la persona que me está escuchando, la verdad que deseo mucha bendición para él. En una de las instituciones en la que estuve sirviendo, llegó un momento en que se familiarizaba con mi hijo. Y esta persona comenzó bromeándome a decirme, papá. Bromeando. Pero yo creo que había algo más, ¿no? Sí. Había algo más. Así que, este, el texto bíblico que mencionamos hace un momento en Salmos 27.10 es muy importante para los que nos escuchan. Que están pasando por esta situación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo, Jehová me recogerá. Qué hermoso, sí, lo mencionaba justo en la mitad del programa y yo iba a decir, ya lo tenemos, con eso está todo. Y qué bueno es saber que van a haber momentos difíciles y oscuros en nuestras vidas, donde creeremos que no hay nada más por qué vivir, porque lo hemos pensado. Pero luego viene Dios y nos da esta esperanza. Me gustaría que nos dejaran sus conclusiones, recomendaciones, consejos, ya para finalizar con el programa. Quiero comentar algo con lo que decía mi amado pastor. Y es un reto para todos los miembros de nuestra iglesia. Decir ser hermano es bien fácil, pero accionar es más difícil. Cuando yo entré a la iglesia tenía 16 años, 15 años y la relación de mis padres ya estaba muy, muy lacerada, muy lastimada. Y yo llegué con mi hermano y mi hermano se va y me deja sola en la iglesia. Mira, a mí me adoptó alguien y hasta el día de hoy para mí es mi papá. Yo te amo, papi, tú sabes. Él me adoptó como su hija y él me daba de comer después del culto divino. Quédate aquí con nosotros, mi amor. Y yo me sentía su hija y él me presentaba como su hija. Hasta el día de hoy tengo dos hermanas y un hermano más y lo tengo a él como padre. Y él me guió. Saben que yo nunca voy a olvidar el día que se separaron mis padres porque doblamos rodillas y yo lloraba, yo lloraba. Y él oraba, mi papá oraba. Y un manto amarillo nos rodeó y me dio una paz. Y yo nunca voy a olvidar eso. Y cierro mis ojos y lo recuerdo. Y me hace, me pone sentimental, saben, porque el fin de semana pasado fui a la iglesia de Parramos. Hicimos una actividad donde los padres coronaban a sus hijos comprometiéndose a cuidar la vida espiritual de sus hijos. Pero habían hijos que solo tenían a mamá y lloraron mucho. Y entonces yo tiré el reto a los hermanos, a los ancianos de iglesia. Ok, si estoy viendo un adolescente que necesita un papá, ¿por qué no yo albergar y hacer un papel por amor al prójimo? Y entonces es un reto para ustedes. Si nos decimos ser hermanos, por favor, brindemos un amor extra. Hagámoslo. Créanme que si este personaje que amo con toda mi alma, él no hubiera estado, yo no sé dónde estaría. Y gracias a él estoy acá. Ahora quiero concluir con esto. Seas niño, seas adolescente, seas joven, seas un adulto. No está en tus manos, no es tu responsabilidad restaurar el matrimonio de tus papás. Es una carga que tú no puedes llevar y Dios no quiere que tú la lleves. Libérate de eso, ámalos por separado, no los juzgues, pero trabaja en ti. Ese sí va a ser tu trabajo y verás que las cosas se tornan mejor. No lo vas a poder hacer solo. Busca la ayuda, pero Dios va a estar contigo. Créeme que con él todo es mucho más fácil. Gracias. Y quizás las palabras finales pueden ser, hay dos maneras de aprender. Una por ejemplo positivo y otra por contraste. Sin juzgar a nuestros padres podemos rescatar lo positivo que han hecho cada uno de ellos. Si estamos pasando por, o tú como joven estás pasando por una situación así de padres separados. Y puedes aprender todo lo positivo que ellos realizaron y lo que consideras que no fue positivo porque no podríamos ocultar lo que vemos. No podríamos negar, sería la palabra, con lo que hemos visto en nuestros padres. Y a veces en nuestra mediana, corta o avanzada edad notamos algunas situaciones que desde nuestra perspectiva pudieron haber mejorado. ¿Eso servirá para restaurar el hogar de nuestros padres? No, ya lo decía la licenciada, no es tu responsabilidad o no es nuestra responsabilidad cuando nuestros padres pasaron o están pasando por ello. Pero sí podemos tomar esas herramientas no para abatirnos, no para destruirnos, no para quedarnos tirados, sino tomar esas herramientas para poder ser mejores personas y con la experiencia de otro crear mejores hogares. En el momento en que tú construyas tu hogar vas a comprender qué hacer, qué no hacer y qué te gustaría hacer con tus hijos que te hubiera gustado que tus padres hicieran contigo. Sí, lo importante que es que podamos prestar mucha atención a la vida y a las circunstancias que están llegando porque algo podemos aprender y de ahí podemos salir. ¿Por qué? Porque lo dice Dios. Gracias por acompañarnos, gracias a los dos por enfrentar este programa, por tomar el reto. Esperamos que haya sido de mucha bendición para ustedes. Si tienen más consultas, si tienen algo que agregar, no duden en hacerlo. Estamos para servirles, estamos para apoyarles y ser comunidad. Serán una próxima. Que Dios les bendiga. Sin rodeos. Hasta acá llegó Sin Rodeos. Gracias por tu sintonía, gracias por acompañarnos y gracias por ser parte de esta comunidad. Quiero hacer hincapié. Si tú crees, sientes que tienes algo que decir o necesitas desahogarte, hazlo. Nuestra bandeja de mensajes está disponible para que puedas dejar tu mensaje, una nota de voz o una pregunta que quieras hacerle a la psicóloga o al pastor. Estamos para servirte y ayudarte. Si Dios lo permite, será el próximo miércoles con más programación de Sin Rodeos. Un abrazo. Hablar Sin Rodeos nunca fue tan fácil.